Bueno, el Ministerio Público va a ver si es que recurre a esta decisión una vez que conozca el argumento de la sentencia, ¿no? Esta situación sin duda va a dar que hablar porque uno de los puntos más criticados respecto de este caso es justamente el actuar de la Fiscalía. Queremos conversar sobre esto y varios temas más con el exfiscal justamente regional, Emiliano Arias. ¿Cómo está, abogado ahora? ¿Cómo está, Emiliano? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación de verte. Quiero partir con el punto de este caso. Pero, ¿su opinión respecto del trabajo que hace la Fiscalía, que por lo menos se puede observar desde afuera, sin ser especialista, que fue bastante errático durante la investigación? Sí, mira, fíjate, un poquito para entender el trabajo de los fiscales y de los procesos. Hay antecedentes que se toman y decisiones que se toman al inicio, cuando, por ejemplo, comienza la investigación. Y en este caso se decretó la medida cautelar más grave que es la prisión preventiva, ¿cierto? Porque los antecedentes... Estuvo seis meses en la cárcel de San Juan. Seis meses, seis meses. Entonces, esos antecedentes hay parte del periodo de investigación formalizada. En ningún caso significa, o el sistema está diseñado para que esos antecedentes no cambien. Hay parte de la investigación. Desde esos antecedentes, que seguramente eran muy fuertes para decretar tal medida cautelar, se tuvieron estos cuatro años para realizar una investigación con qué principios que nos rigen a nosotros. El de objetividad. Y en ese sentido, se debe investigar tanto lo que perjudicaba al imputado como todos aquellos factores que lo beneficiaban. Ya, esos son los principios rectores que tiene el Ministerio Público para aquello. Es que lo que pasa es que tengo que parar en este momento, abogado. Estoy acostumbrado a significar abogado. Porque usted me dice, acá hay un principio rector, que es el principio de objetividad. Que también, claramente, es el espíritu de lo que hace la Fiscalía. Por lo tanto, si yo veo durante la investigación que hay evidencia, videos, nueva información, que de alguna manera van a favor del caso de, en este caso, el ex carabinero, que estaba siendo perseguido, ¿no?, o investigado, yo como Fiscalía, ¿qué debo hacer? Como Fiscalía, primero, a ver, si los antecedentes varían mucho, primero que nada, rebajar la cautelar. Por cierto, si es que ya no da para un homicidio frustrado, que fue el hecho de la formalización, bajan la proporcionalidad de la pena. El hecho bajó la cautelar después. Claro, bajan la cautelar. Y además se pueden hacer, para eso está ese periodo, para que la investigación muestre qué es lo que realmente hay y cambiar incluso la calificación jurídica de la imputación. Pasando, en este caso, por ejemplo, de un homicidio frustrado a un cuasi-delito. Por ejemplo, podría haber sido como si es que hubiesen habido sus antecedentes. Ojo, que la tesis del homicidio frustrado es muy, pero muy exigente jurídicamente. Para acreditar un homicidio frustrado es más exigente incluso que para un homicidio consumado. ¿Por qué? Por el dolo. Explícame a la gente, el dolo es la intención expresa, consciente de hacer daño, en este caso, de matar. Exactamente. Ese es el dolo en su extremo más exigente, ¿cierto? Sin duda que hay un dolo homicida cuando yo quiero matar a alguien. Pero también hay un dolo directo que se llama, en este caso, cuando yo tengo conocimiento que mi acción es capaz de matar a alguien aun cuando no lo quiera, aun cuando rechace la acción. Eso ojalá que se haya entendido porque es bastante técnico. En consecuencia, este caso, como nace, y si tú te fijas en el veredicto, que fue bastante extenso el del día de ayer, lo que se avizora es que cambiaron mucho los antecedentes desde el inicio a los antecedentes que se invirtieron en el juicio oral. Fíjate que incluso la jueza, cuando lee el veredicto, habla de la declaración de un atestigo que dice, cuando el señor Zamora quedó en prisión preventiva, que el carabinero habría tomado de los pies a la víctima y lo habría lanzado. Está bien, yo como fiscal, si me están dando una declaración de ese tipo en un momento, razonablemente estimo que puede existir acá un homicidio frustrado. Pero luego, la declaración que incluso las propias víctimas dan en el juicio oral, ni por los tacos, aquello. Pero aquí Emiliano llama la atención lo siguiente, incluso esto se sabe públicamente, una vez que empieza a avanzar la investigación, cuando se toman todas las evidencias, incluso entiendo que había videos que la fiscalía quería que no se consideraran, se siguen considerando finalmente según el tribunal, y llega un momento en que la propia fiscalía, en este caso fiscal Chong, entiendo, le dice al ex cabo Zamora, te ofrezco una, lleguemos a un acuerdo, te ofrezco una salida alternativa, y eso da la impresión que es cuando se está cayendo el caso, dicen, ¿sabes qué? Hagamos una salida alternativa para que la gente entienda, entonces, en vez de homicidio frustrado, cambiemos la figura a cuasi delito de homicidio, y son menos de cinco años, por lo tanto no deberías cumplir ni un día en la cárcel. ¿Te parece? Y después, cuando dice que no, el cabo, porque está completamente convencido de su inocencia, lo cual después retribuye el tribunal, lo comprueba ahora, ella dice, ok, vamos entonces, y le pide ocho años. Claro, mira. Entonces no se entiende eso. Para que se entienda también, un fiscal no está amarrado a la tesis inicial, eso ya quedó claro, ¿cierto? Con el desarrollo del procedimiento. Luego, el fiscal tiene diversas salidas, que no sean el juicio oral. El juicio oral está para los casos más graves, o cuando la defensa quiere ir en su inocencia. Entre medio puede existir precisamente un procedimiento abreviado, que igual es una condena, una condena, acepta un cuasi delito. En consecuencia... Pero acepta culpabilidad. Pero acepta culpabilidad. Y él se manifestaba inocente, como fue corroborado, o con la absolución que se produjo en el juicio oral. O sea, fue una muy buena decisión del señor Zamora, asesorado por su abogado. Que entre paréntesis son bastante buenos. Son todos fiscales. ¿Y qué le devuelve, Emiliano, qué le devuelve ese tiempo? Que él estuvo en la cárcel seis meses, cuatro años, que lo sacaron teniendo 20 años en ese entonces de la institución, lo dieron de baja. Él ahora quiere volver, quiere que lo reinstituyan. Pero, ¿qué le devuelve todo ese tiempo? A ver, la forma de retribuir aquello son las indemnizaciones. Él puede demandar una indemnización precisamente por este error, si se estima, de parte del organismo del Estado. Cada vez que los organismos del Estado cometen ese tipo de errores, surge una responsabilidad civil por falta de servicio. Entonces, la responsabilidad civil le queda a salvo. Y quizás también podría evaluar una reincorporación, siempre y cuando la razón por la cual a él se le desvinculó sea alguna de aquellas por las cuales, en definitiva, fue absuelto. Pero acá también entiendo que hubo un sumario que también iba como en la línea de la responsabilidad cuasi-delictual. ¿Qué es lo que es lo cuasi-delictual? Cuando se produce... Por negligencia. Por negligencia, ¿cierto? Por descuido, porque esta persona que trató de hacer una detención, al parecer, es que según lo que declara la propia víctima. La propia víctima dice que siente este empujón tipo agarre. Agarre es retención. En consecuencia, claro, pudo haber una diligencia o omisión. Fíjate que acá también los tribunales, cuando advierten que la teoría del Ministerio Público durante el desarrollo del juicio oral no va por un homicidio frustrado, pueden llamar a hacer una recalificación. ¿Qué significa esto? Antes de que se produzcan los alegatos de cierre, le advierte a las personas, a todos los intervinientes, querellantes, Fiscalía y Defensa, los queremos escuchar acerca de una recalificación a cuasi-delictual. En este caso, no se produjo y el tribunal fue muy crítico en relación a la forma en que se formuló la acusación. Emiliano, quiero entender algo y quiero también tener tu visión más honesta posible. Entendiendo que además tú conoces a muchas de las personas que están en la Fiscalía, trabajaste en la Fiscalía, tuve un puesto importante. Tratando de salir un poco, si es que se puede, de ese sesgo, ¿cómo calificarías tú la situación de la Fiscalía de Alta Complejidad? En particular, lo que lidera la Fiscal Chong, que ya uno podría decir que ha tenido tres consecutivas, tres derrotas consecutivas de casos bastante emblemáticos. ¿En qué situación queda esa Fiscalía? A ver, siempre soy honesto. No, lo que pasa es que uno a veces es un poco más indulgente cuando tú conoces de quién estás hablando. No, y además en este caso, yo a ella la conozco, porque somos fiscales, lo damos más de 23 años, incluso trabajamos en conjunto ciertas causas de financiamiento legal de la política, donde yo estaba en Corpez, que yo estaba en Soquimich. Sí, por cierto. Buen disclaimer, pero... Sí. Pero en relación con eso, sí, por cierto que en este caso, como que se le tiene miedo a la palabra fracaso. Fíjate que si yo voy a una acusación y tengo una absolución, es un fracaso. Consecuencias son tres fracasos consecutivos que en este caso, como lo ha señalado, que en este caso debería llevar a un perfeccionamiento mismo del sistema. O sea, lo que yo esperaría, sinceramente, es una autocrítica. Fíjate que en este caso... ¿Autocrítica de quién? De la Fiscalía, por cierto. ¿De la Fiscalchón? A ver, en este caso... A ver, yo siempre pensé, y durante siempre mi carrera, yo no solo hablaba cuando me iba bien, sino que también cuando me iba mal. Cuando me iba mal, tengo que dar la cara para explicar, dar la cara a la ciudadanía, porque nosotros somos instituciones que se deben legitimar ante la ciudadanía. No podemos entrar en un ostracismo y en este caso, si hubo errores, reconocerlo. En este caso, también existe la posibilidad de una recurso de unidad que es excepcionalísimo y podría existir otro juicio oral. Pero lo que se echa de menos es que el Ministerio Público dé la cara y que en ese sentido reconozca si hubo errores para poder mejorarlo, porque si no, no se van a poder mejorar y quizás nos encontremos con estas mismas absoluciones con posterioridad. De hecho, la fiscal Chong, hasta donde he visto, por lo menos las reacciones de este caso, no ha hablado. O sea, no habló ella directamente con los periodistas, etcétera. Y otra cosa que me llama la atención y que fue destacada un poco, esto tiene que ver más con la forma que el fondo, lo digo inmediatamente, pero en muchos medios estaban mostrando, el momento en que la magistrada estaba leyendo este veredicto de absolución, muestran a las dos partes, ¿no? Y estaba la fiscal, estaba así. Entonces, a muchos decían, pero ni siquiera está poniendo atención a lo que está diciendo la magistrado. Es un tema de forma, Emiliano. ¿Cuál es la mirada que tienes tú también respecto de esto? A ver, es un tema de forma, por cierto, pero más allá, el fondo, el fondo es precisamente es que se debe dar una explicación del propio Ministerio Público de por qué se produce aquello. Porque fíjate, se está haciendo mala pega. Mira, ¿saben lo que responde a eso? Mira, a lo que hay que tener atención y ojalá analizar acá es si los antecedentes que se invirtieron en el juicio oral y que condujo a la absolución estaban en la carpeta de investigación, es un error bastante grosero, ¿ya? Porque uno como fiscal, yo fui 23 años... Para entender bien, ¿cuál es el error bastante grosero? Mira, fíjate, uno como fiscal evidentemente sabe que la evidencia reunida en la carpeta de investigación no va a ser la misma del juicio oral. ¿Va a cambiar, ¿Va a cambiar? Por la naturaleza de las cosas, sobre todo después de cuatro años. Pero, por ejemplo, si esa declaración de la propia víctima que ya estaba diciendo que había agarra y hubo un pujón, ya estaba. Si la declaración de esta persona que en un inicio dijo que el señor Zamora la había tomado de los pies o la había agotado ya estaba con otra declaración, en ese caso debió haber variado o en conforme al principio de objetividad la petición del homicidio frustrado. Porque el homicidio frustrado tiene una tremenda pena. La pena en este caso es que se exponía precisamente el señor Zamora en la pena mínima de cinco años y un día. O sea, era cárcel. Y en este caso también relevar que no solo estaba el Ministerio Público presente acá, sino que también la Defensoría de la Niñez y lo que es el Instituto de Derecho Humano. Estaban en bloque todo eso. Estaban en bloque. Y fíjate que yo creo que si hay algo que es sano decir desde un principio que lo que no creo que hay acá es un sesgo de todas las instituciones en contra del señor Zamora. ¿Qué pasa cuando estas cosas se politizan? Yo entiendo que ahora es difícil pero hay que mirar para atrás en la perspectiva. Estábamos en un momento donde había una alta temperatura social también y en ese momento cuando uno ve el resultado hoy yo puedo leer algo no sé si lo tenemos ahí pero lo empujaron directamente al río. Exigimos la renuncia de Mario Rosas ahora sin más excusas Comisión Civil para reformar estructural a Carabineros. Esta barbarie no puede continuar. Basta. Estas son las declaraciones que el tuit que hizo el en ese entonces diputado Gabriel Boric hoy presidente de la república le pide el papá le dice yo le pido al presidente que se disculpe porque no fue solo él fueron varios que hoy día su ministro también. ¿Qué le parece a usted todo esto de apresuramiento? Fíjate que yo precisamente habría sido mucho más cuidadoso desde el punto de vista del ente persecutor y habría tenido en consideración el momento en que estaba ejerciendo sus funciones Carabineros. Todos los Carabineros en aquella época eran todos los Carabineros malvados recuérdalo y así aún así tenían que cumplir con sus funciones de detención de mantener el orden público. Quizás en un momento todas estas decisiones se toman apresuradamente yéndose a un lado de la balanza con una bipolaridad que afortunadamente con el pasar de los años actualmente no existe y ya quizás este juicio fue bueno que se alejara tanto de aquel momento álgido y que pudiera en definitiva sopesarse por un tribunal oral compuesto por tres jueces toda esa situación. ¿En su opinión debería disculparse el presidente o quienes son ministros hoy día que hicieron condena inmediata? O sea es un aspecto político. No, pero le pregunto su opinión también política porque usted ya no es fiscal así que me puede decir. Sí, pero no soy político es que no me gusta desde el punto de vista del derecho penal acá lo que sí va a haber y espero que el señor Zamora lo haga es una demanda contra el Estado. Ya, esto también es un poco político pero usted lo puede responder porque insisto fue un fiscal importante Emiliano ¿Usted cómo es para el Twitter o para el ex? ¿Usted es bueno para tuitear? Sí, pero cosas de naturaleza Cosas de naturaleza perfecto ¿Y cuando usted era fiscal? También naturaleza ¿Tuiteaba cosas respecto de casos respecto de opiniones de cuestiones contingentes? O sea, algunas cosas de mi especialidad que es muy organizado pero en general es como retuitear no soy una persona que genere Twitter Se lo pregunto porque uno imagina que quienes persiguen el delito deben tener la menor cantidad de sesgos o tratar de controlarlos todos tenemos sesgos todas las personas tienen sesgos ok pero quienes persiguen el delito uno piensa que tienen que ser lo más imparciales posible, lo más neutrales por lo tanto le pregunto una de las cosas que ha sido muy cuestionada en particular de la fiscal Jimena Chong tiene que ver con esta capacidad que ella tenía de manifestar sus opiniones muchos tweets de muchos temas de la agenda de la agenda contingente entonces eso daba para justamente generar también algunas críticas porque le decían aquí hay un sesgo claro ¿eso es un error mirándolo hacia atrás? con el delito del día domingo sí claro que sí yo creo que sí no conozco en particular los tweets porque no me los sé de memoria pero si manifestaban alguna opinión relativa a un área en la que ella tenía que incidir personalmente después sí creo que en ese caso hubo un error se debe regular precisamente por parte del ministerio público y en eso está el ministerio público actual precisamente este tipo de comunicaciones que realizan los fiscales ¿por qué? por el principio de objetividad ese principio de objetividad yo creo que lamentablemente se ha ido perdiendo y eso no es es central hay otros ministerios públicos que no tienen objetividad en Estados Unidos son casi creyentes y son duros y van a la pelea y tienen otro estándar para calificar sus decisiones en el caso nuestro tenemos que investigar con igual celo no es algo así por un lado con igual celo lo que beneficia y lo que perjudica al imputado aquí está en duda el principio de objetividad finalmente cuando uno insiste es fácil después con el diario del domingo yo sé que usted me va a decir eso pero cuando uno observa todas las señales que se dieron en el camino incluso entiendo que la unidad de derechos humanos de la policía de investigaciones que fue la policía de investigaciones la que tomó esta investigación mandatada por la fiscalía por el ministerio público no carabineros obvio entonces entiendo que ellos cuando hacen el informe tampoco respaldan la declaración en el juicio tampoco tampoco respaldan la acusación oficial que hace el ministerio público entonces no se entiende por qué se mantuvo insisto esta persecución con este tipo de delitos homicidio frutrado y a premio legítimo si mira fíjate que eso se llama visión de túnel más que sesgo y eso se produce fundamentalmente porque uno trabaja codo a codo con los policías en general como que pensamos lo mismo y uno como fiscal tiene que abstraerse y tratar de mirar a la mirada para el lado y en general esta visión de túnel se da conjunto el fiscal con los policías cuando se da si es que existe pero en este caso eso también es lo que llama la atención lo que llama la atención es raro entonces lo que pasó con la PDI que dice no sabes que yo investigué y no es lo que tú estás acusando ¿sabes lo que da la clave acá? ¿qué? lo que da la clave acá es lo que decía recién si los antecedentes que se vistieron a ver porque estamos claros que los antecedentes al menos con los cuales se toma la primera decisión fueron acertados porque como que daba cuenta de que había un homicidio y el contexto y carabineros eran todos malos y se ve como lo tira ya está bien durante el primero prisión preventiva pero luego como te digo lo importante acá es destacar que si se tenían los antecedentes de todas esas contradicciones de las que habla el veredicto porque el veredicto habla de contradicciones no solo entre los testigos civiles sino de contradicciones también entre los peritos en consecuencia y en este caso ¿sabes qué? lo que también llama la atención del veredicto es que descarta incluso la prueba de la defensa dice no voy a considerar las pericias de la defensa sino que con la propia prueba que trae la fiscalía no fue capaz de acreditar los hechos eso es fuerte entonces sí hay que ver por eso mira pero si la clave la llave va a estar acá para tomar una decisión a posterior qué es lo que va a pasar en este caso es si lo que se rindió en el juicio ya estaba en conocimiento en la fiscalía en ese caso yo creo que lo más razonable habría sido de parte de la fiscalía haber cambiado la posición antes de la acusación y quizás haber acusado por un cuasi delito o quizás no haber perseverado si no había lo antecedente suficiente para que las personas puedan entender mejor todavía cuáles son las opciones que tiene fiscalía en su investigación siguiendo este principio de objetividad ¿no es así? si yo tengo evidencia que no beneficia al caso a mi caso a mi acusación a mi formalización uno en el camino como fiscal uno tiene la opción de decir ¿sabes qué? aquí ya se juntaron demasiadas contradicciones no tiene peso no tiene sustento esta investigación paremos acá ¿se puede hacer eso? sí como fiscales lo que podemos hacer precisamente si los antecedentes cambian de manera tal que no justifican ya la imputación o se descarta la participación del imputado no es poder es un deber el deber del fiscal en este caso es luego de la formalización ejercer lo que se denomina decisión de no perseverar que no he reunido los antecedentes suficientes para fundar una acusación y en este caso no continúa incluso si se acredita en la inocencia durante el periodo puede decir su señoría y pedir el sobreseguimiento incluso del imputado también está y eso es consecuencia del principio de objetividad que es distinto y en ese caso por ejemplo podrían haber incluso seguido los creyentes solo porque como estaba formalizada la investigación se establece la posibilidad de que si el fiscal termina por una de estas causales como decisión de no perseverar el creyente puede forzar acusación y seguir solo Emiliano al comienzo se decía no lo toman desde abajo de las piernas lo levantan y lo tiran de cabeza eso era la primera declaración después se dan cuenta que los videos decían otra cosa entonces después se habló de no un golpe un impacto en diagonal una especie de tacle también después se descartó después se hablaba de dinámica negligente como una dinámica homicida algo muy muy extraño y aún así esto no cae además está el informe de la PDI que tampoco apoyaba la primera acusación mi punto es en qué posición queda hoy la fiscal Chong algunos dicen podría renunciar la podrían remover o eso es muy muy duro bueno la renuncia depende de ella directamente de ella digamos pero podría estar expuesta a algún tipo de penalidad en ese sentido de parte de la fiscalía centro norte a ver podría estar expuesta a algún tipo de responsabilidad administrativa si es que se descubrieran errores groseros durante el procedimiento ya eso sí para usted ¿hubo errores groseros? es que como te digo para resolver aquello hay que conocer la carpeta de investigación al callo pero con todas las cosas que usted me ha dicho ahora por lo menos no podría decir que hay errores ya no le pongamos groseros pero hay errores claros sí pero es que fíjate hay que entender la dinámica la dinámica del proceso los antecedentes de la prisión preventiva pueden variar absolutamente en el juicio los testigos cambian las versiones de manera impresionante si se produce aquello si era avizorable que iban a decir aquello la verdad que sí hay un error y quizás pueda generar investigación administrativa si es que si es que todo lo que se virtió en el juicio oral ya estaba en la carpeta por cierto porque no eran antecedentes suficientes porque el homicidio frustrado como te digo la hipótesis del homicidio frustrado en este caso solo se podría haber acreditado con que lo tomo lo lanzo porque solo para cerrar solo para cerrar hay mucha sobre todo la oposición muchos están apuntando así ya rato a la fiscal chon y le dicen ella es sesgada es una incluso lo dicen una activista política está en contra de carabineros ¿cuál es la mirada que usted tiene al respecto de cuando la clase política empieza a apuntar a los fiscales? yo creo que decir al pensar que un fiscal el instituto de derechos humanos como en este caso la defensoría de la niñez y todos los organismos están en contra de carabineros de verdad que le hace un daño tremendo al país porque desde el punto de vista lógico aquello es ya casi conspiranoico y que las autoridades también eran en tweets haciendo condenas inmediatas sin que un poder del estado pueda trabajar no por cierto a ver hay dos principios esenciales respetar la presunción de inocencia perfecto por todos y sobre todo por las autoridades tenemos que aprender eso sobre todo las autoridades Emiliano Arias abogado, exfiscal muchísimas gracias por esta entrevista no, gracias a usted